Busca tu cañón, que yo tengo el mío, porque vengo listo al lado, para desafío Aceitoso, priven vaina, tú no tienes corazón, hablando por ahí, que te vas con tu cañón Te estoy velando, cree que está acabando, lo que está grabando no me está agradando Tranquilo, quieto, sé lo que hablo, hay un tro de aguajeros en el medio, sonando A ver, ¿dónde están los veteranos? Temen batalla y sé que la gano Busca tu cañón, que yo tengo el mío, busca tu cañón, que yo tengo el mío Como tú lo quieras, nos bajamos a tiro, como tú lo quieras, nos bajamos a tiro Ain't no wins, ain't no wins, you got no wins in mi casa Ain't no wins, ain't no wins, you got no wins in mi casa Busca tu cañón, que yo tengo el mío, porque vengo listo al lado, para desafío Palo malazo, palo malazo, que está sonando Yo, tú te loco muchacho Parol Si, si, toma dos con la mano grande, no es pacante, que saca sangre Si quieres más problema, el cañón es pa' flotarte, que lo que se cree en estos raperos Sin arte, haciendo siempre el mismo disparate, tanto muerto, sin talento, no tan lento, no hay respeto, tu estilo de música no está correcto Busca tu cañón, que yo tengo el mío, como tú lo quieras, nos bajamos a tiro, como tú lo quieras, nos bajamos a tiro Yo soy Cheyong, Cheyong, yo tengo asesinando, asesinando Cuando tú empiezas, tú empiezas, yo voy terminando, voy terminando Sé que tú no quieres, tú no quieres, y yo conmigo, y yo conmigo Joga en este juego, este juego, eres mi hijo Cada bendición, a los papás, bajo un parol, te pone a gozar Busca tu cañón, buscalo, 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 parol El recuo, comando, on the wheels of steel B, J, 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 O Out of prison, on double road, prepense en Boston, Brooklyn, de corazón Busca tu cañón, que yo tengo el mío, porque vengo listo, armado, para desafío Busca tu cañón, que yo tengo el mío, como tú lo quieras, nos bajamos a tiro ¡Esto es un asalto! Bajo carol Yo, fresh, it's the verdict Vamos a tener el tema Que a look and bounce ¡Esto es un asalto! Dame los cuartos Bajo parol Yo, dame los cuartos Bajo parol Bajo barol Bajo parol Vicן C moms Bajo parol Bajo parol бер Bajo parol Bajo parol Bajo parol E пой Bajo parol Parol Bajo ty